Entonces, repetimos desde el principio, ¿vale? Y esto tú en tu problema, o sea, me refiero, ¿esto lo has inventado al momento así rápido? O sea, ¿no lo has sacado tú así o ya lo tenías tú más o menos de algunos problemas que has hecho? Te debería decir que lo tenía súper estudiado y tal porque me estás grabando la clase y tal, pero no, la verdad es que se me iba ocurriendo sobre la marcha. No, es que la verdad estos problemas son los que luego te ayudan a entenderlo bien, estas soluciones rápidas. Eso es lo que te digo, tío, el razonamiento. O sea, a mí no me vale de nada que tú te aprendas un procedimiento de suma-resta, 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 tal. Porque en el momento que te sacan de ahí ya no sabes. Si realmente entiendes la materia, es lo que te digo yo. Ahora, a mí me has puesto este problema y yo cuando empecé a leerlo he dicho, ¿por dónde cojo esto, vale? Pero bueno, vas aplicando la lógica, vas aplicando el sentido común y al final sale. Entonces, vamos a hacer un resumen. Tanque total, 300, ¿vale? 300 kilos. A ese tanque total le tengo que quitar el taxi, ¿vale? Le tengo que quitar la contingencia, le tengo que quitar el final reserve fuel y le tengo que quitar el alternativo, ¿vale? Y claro, lo tengo que hacer en kilos porque si no lo hago en kilos no me vale de nada. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar el máximo rango, ¿vale? Sin reservas. Ahora, el taxi lo tengo fácil, 3, ¿vale? Contingencia, se me fastidia la cosa, ¿vale? Esta no la puedo poner, ni idea, ¿vale? Final reserve fuel. Bueno, pues el final reserve fuel sé que son 45 minutos. Pues nada, 45 por 35, ¿cuánto nos sale al...? Bueno, por 35, quiero decir 0,75 por 35. Te sale 26 con 25, ¿vale? Venga, entonces, ese es fácil. Ahora, el alternativo, pues nada, también muy sencillito, me lo dicen, 12, ¿vale? ¿Qué me queda de esto? ¿Qué saco yo en claro? Bueno, pues que el trip más la contingencia, ¿vale? Porque la contingencia no la he podido quitar de la ecuación. Bueno, no pasa nada, ahora la quito. Me queda, que son 300 menos todo eso. Que nos queda, a ver, 300 menos 3 menos 26,25. 258 menos 12, nos queda 258,75. Entonces, ahora yo juego con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues no es mucho, simplemente sé que es el 5% del trip. Entonces, si el trip es el 100% y tú me estás sumando el 5%, yo puedo decir que el 105% del trip es igual al total este que tenemos aquí, ¿vale? 258,75. Es decir, si tu trip fueran 100 kilos de combustible, tu trip más tu contingencia del 5%, pues serían 105, ¿vale? Entonces, en este caso, el 105% del trip sería 257,75 kilos. El 100% del trip sería X. X nos salía, esto por 100% partido de 105. Nos salía 246,4. 246,4 kilos. Y nada, ahora simplemente aplico Fuel Flow y GS y digo, vale, 246,4 kilos. Lo divido entre 35 y me sale que tengo una autonomía de 7 horas. 7,05 horas. 7,05 horas lo multiplico por 130 para sacarlo en millas y me da 915, ¿vale? Fíjate. Más o menos, ¿no? Perfecto, José. Perfecto. Cosas que te pueden destruir en este problema. No saber lo que son las reservas, ¿vale? Si no sabes lo que son las reservas, por mucho que te sepas cómo hacerlo, no vas a poder porque no vas a saber si tienes que sumar la contingencia o no la tienes que sumar o tal y cual, ¿vale? Entonces, muy importante, sobre todo, veo que razones bien los problemas, pero a la teoría hay que darle muchísima caña, ¿vale?